Survivor México regresó con una nueva temporada mucho más exigente para los participantes, dejando ver la fuerza física y mental de cada uno de ellos, aunque por esta razón los televidentes se han visto preocupados por la salud de los sobrevivientes, ya que se deben enfrentar a terribles condiciones y estresantes retos. Debido a esto, integrantes de ambas tribus se han sincerado con el público, asegurando que no estaban preparados para algo así, y personalidades como Salim Esadek ya comenzaron a mostrar su desconcierto acerca de las condiciones en las que debe competir. Fue en el avance de hoy jueves 16 de junio, donde la chef con mucha preocupación le confesó a Carlos Guerrero el haber contraído algún tipo de infección desde su llegada a Survivor, dejando claro que no podrá seguir participando si no puede ingerir nada de alimento, ya que no tiene energía para seguir el fuerte ritmo que exige la aventura. La participante de Halcone se encuentra muy preocupada ante su situación, ya que mencionó que está muy enferma y que no ha parado de vomitar en el tiempo que lleva en la isla. En el final del video también se muestra a Salime muy agitada, después de una prueba y donde se aprecia cómo se desvanece poco a poco debido al fuerte cansancio. Por esta razón la producción podría tomar medidas drásticas para poder mantener su salud estable, de lo contrario podría abandonar la competencia drásticamente. Hasta el momento al no mostrar las habilidades suficientes para poder mantener un camino sólido en la aventura, Salime es señalada como la rival más débil y quien podría tener mayores posibilidades de ser la primera eliminada del programa. Por lo pronto los fanáticos de Survivor México se encuentran ansiosos por ver el desarrollo del capítulo 2 y así conocer el futuro de la ex concursante de Masterchef. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos.